Amigo Hoy mi pueblo celebra su carnaval Toda mi gente bailando en las calles Y los ausentes que acaban de llegar Abrazado está mi pueblo por el océano atlántico Que en la costa norte está Río San Juan De la playa de los barcos La playita de dominio Calentón, la playa grande que está Río San Juan Y la laguna de Grirí Patrimonio Nacional No deja de sorprender Al que viene Río San Juan ¡Oyelo ahí! ¡Luis Miguel Barriento! Arregla usted débil a testoico, pa'y Y M Productions El sello Que pega Amigo, me siento contento Porque hoy estoy cantando con el alma Hoy en mi pueblo por la alegría Como las aguas cristalina de mis playas No te imaginas No te imaginas como me siento yo Hoy mi pueblo celebra su carnaval Toda mi gente bailando en las calles Y los ausentes que acaban de llegar Abrazado está mi pueblo por el océano atlántico Que en la costa norte está Río San Juan Río San Juan De la playa de los barcos La playita de dominio Calentón A playa grande que está Río San Juan Y la laguna de Grirí Patrimonio Nacional No deja de sorprender Al que viene Al que viene A Río San Juan Luis Hernández Y Eduard Liriano Cojan esa colita ahí Música 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 Música